El día de hoy también asesinaron a otra persona en el Estado de México. Ocurrió al exterior del Panteón San Miguel Jico, sobre la avenida El Rosario. Una persona me dijo que aparentemente lo mataron en el lugar porque se escucharon disparos de madrugada y fue muy temprano cuando encontraron el cuerpo. Debido a que esa zona está el panteón, la otra parte detrás del mismo panteón está despoblada, sin luz y poco vigilada, olvidada por los gobiernos municipales, estatales y federales. Entre los arbustos fue hallado el cuerpo de un hombre de unos 40 años de edad, un hombre que estaba recostado ahí con un narcomensaje. Llegaron algunos paramédicos, pero no pudieron hacer nada por esta persona, tenía varios impactos de arma de fuego y obviamente checaron los signos vitales, ya no tenía, había perdido la vida por impactos de arma de fuego y por supuesto en el lugar se localizaron varios casquillos percutidos y pues la policía municipal ¿qué hizo? Pues resguardar, resguardar la zona, la estatal también, llegó la Guardia Nacional, el ejército mexicano y bueno pues llegan decenas de estos elementos, pero pues nada más llegan ahí a espantar a la gente que quiere grabar, que quiere tomar una foto, quiere pues ahuyentar a los pobladores que fueron los que vieron y los que les dieron aviso y ahí vieron pues prácticamente el cerco y la llegada de esta cabineta de una funeraria para realizar el levantamiento del cuerpo de esta persona. Vaya que está mal, mal en materia de seguridad del Estado de México, he cubierto todos estos asesinatos y no pasa absolutamente nada, día con día siguen y siguen asesinando gente en el Estado de México y por supuesto también en la Ciudad de México. Así es que ahí realizan el levantamiento del cuerpo, se va la ambulancia fúnebre y posteriormente pues los elementos de la policía se quedan ahí a resguardar, a observar, a ver todo lo que obviamente quedó de rastros de este asesinato. ¡Que en paz descanse! Soy Jorge, el Diablo B. Serrillo.